Dicen que el gato tiene siete vidas. ¿Cuántas vidas tendrá el América? La Mechita cuenta con tres posibilidades de ascender en los próximos dos meses. El América de Cali sin duda es la institución que más extraña a la Liga Postobón. El Club Escarlata, que cuenta con tres estrellas, tiene tres oportunidades para ascender. Primero superar el cuadrangular B, que comparte con Pereira, Río Negro y Unión Magdalena. Ganar la final del torneo Postobón 2 y vencer en la finalísima de la B a Jaguárez de Córdoba. En caso de perder la finalísima del torneo Postobón, el América deberá jugarse el ascenso en la promoción del fútbol colombiano, que será ante el penúltimo equipo de la tabla del promedio de la A, que en estos momentos tiene como principales candidatos a Fortaleza, Unia Autónoma y Patriotas. En caso de no superar la promoción, América fue uno de los ocho clubes tradicionales favorecidos para competir en enero próximo por dos cupos de la A. Recordemos que a partir del próximo año la Liga Postobón tendrá 20 equipos, así que los Escarlatas tendrán que ganar el cuadrangular al que sean adjudicados para poder regresar al sitio del que nunca debieron irse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!